La aceptación total no trata de soltar nada. La aceptación total simplemente no juzga lo que está ocurriendo. Cuando estoy tratando de soltar algo, estoy resistiendo algo. Pero cuando estoy en total aceptación, no hay nada que soltar porque la aceptación es soltar. La aceptación es paz. No confundamos aceptación con resignación. Son dos cosas diferentes. La resignación es otra manera de juzgar la experiencia. La aceptación simplemente dice, esto es lo que es. Y como esto es lo que está ocurriendo, tiene que ser así. ¿Significa eso que ahora yo tengo que quedarme como un matre en el piso y que todo el mundo y todo me pase por encima? No. Lo que sí significa es que si está ocurriendo en ese momento es porque ya la vida lo aceptó, por lo tanto, tiene que estar ahí, tiene que ser así. Si yo siento que me gustaría cambiar eso, yo no lo cambio a raíz de juzgar la experiencia diciendo que esa experiencia es mala, que es incorrecta, que no debería ser así. Simplemente desde un espacio donde yo acepto lo que es, me pueda sentir inspirado a tomar una acción que me lleve a que eso cambie. Pero no estoy peleando con ello. Simplemente lo que estoy dirigiendo la mente en otra dirección. Y esa dirección es hacia la paz. En otras palabras, yo nunca estoy dirigiendo la mente a qué es lo que debería hacer. Yo lo que estoy es no dejándome distraer por el contenido de la mente. Y desde ese estado de completa aceptación, lo que me encuentre haciendo será lo correcto para ese momento, lo cual me puede llevar al cambio. Pero lo importante es que ya la mente está tranquila. Y ese era el problema original. El problema no era que las cosas están yendo mal. El problema no es que las cosas en el mundo están ocurriendo como no deberían ocurrir. El problema no es que tengo un problema con las finanzas. El problema no es que no tengo trabajo. El problema no es que mi pareja o mi hijo... No, ese no es el problema, esa es la distracción. El problema es que la mente está experimentando conflicto y por eso es que experimentas ese sufrimiento, ese dolor, ese miedo. Por lo tanto, yo primero tengo que llevar a la mente a un estado de tranquilidad. Y eso no lo hago yo peleando en contra de mis experiencias. Eso simplemente lo hago cuando acepto todas y cada una de mis experiencias sin juzgarlas, sin justificarlas, sin interpretarlas. Ahí es donde la mente descansa en ese espacio de quietud. ¿Qué es la diferencia? Y desde ese espacio de quietud, pueda que me sienta inclinado a no hacer nada. Pueda que me sienta inclinado a hacer una llamada telefónica, la cual me lleve a posiblemente conseguir ese trabajo que me estaba buscando. No sé. Por eso es que yo no tengo que preocuparme por qué decir ni qué hacer en cada momento. Eso es irrelevante. Yo lo que tengo es que identificarme con la paz, con el amor en mí. Y lo que sea que se diga y se haga, será lo correcto. Y si termino haciendo algo porque elegí el miedo inconscientemente y me salió un desmadre, eso también es correcto. Es correcto porque si soy consciente, me brindó la oportunidad de tomar conciencia de que hay otro sistema de pensamientos con el que me puedo identificar. Por lo tanto, no tengo que sentirme culpable por lo que hice o lo que dije o lo que debí o lo que no debí. Simplemente tomar conciencia de que eso que ocurrió, ocurrió para darme la oportunidad de tomar conciencia de que hay un nuevo maestro que puedo elegir en cada momento. Y ese maestro es la paz de la que estamos hablando. Y esa paz de la que estamos hablando, ya dijimos que no se elige a raíz de hacer nada específico. Esa elección ocurre automáticamente cuando yo dejo de juzgar, de interpretar, cuando simplemente me brindo la oportunidad de vivir cada momento en total aceptación de lo que es. Y eso es elegir el estado de oración. Cuando estoy en paz, estoy en oración.